En este vídeo voy a mostrarte cómo puedes utilizar galfos como diésser para voces. Tradicionalmente un diésser es un compresor de acción rápida que actúa sobre las frecuencias altas y se utilizan para reducir la sibilancia en las grabaciones vocales. Por lo tanto, esto ayudará a reducir los sonidos de S y ECH y otros sonidos consonantes demasiado brillantes. Aquí hay un ejemplo de algunas voces donde las S sobresalen en exceso. Aquí podemos oír muchos sonidos de S y otros consonantes de alta frecuencia que necesitan ser ajustadas. Esto suele deberse a que el cantante no tiene el micrófono colocado en el ángulo correcto o está demasiado cerca del micrófono al grabar. Algunos cantantes no pueden evitarlo, tienen voces sibilantes por naturaleza. Así que en primer lugar te mostraré cómo utilizo galfos como diésser. Y luego voy a explicar por qué es mejor que el uso de un diésser tradicional. Así que primero tengo que encontrar el rango de frecuencia que es demasiado sibilante. Subo un poco el control de TAME, suavizado, y busco el rango de frecuencias en el cual dominan las S. Normalmente está por encima de los 4 kHz. Así que he localizado el rango de las S y he utilizado los limitadores de rango para centrar el procesamiento sólo en esta zona. Tengo el control de TAME, suavizado, ajustado al 200%. Sólo utilizo este ajuste tan alto para localizar la sibilancia en la grabación. Así que vuelvo a reproducir la grabación y reduzco el ajuste de suavidad a algo más suave. También puedes usar el control BIAS para ajustar la sensibilidad del diésser, mientras el TAME sigue controlando la intensidad. Y eso es todo. Es así de sencillo, pero te preguntarás, ¿cómo es esto mejor que el uso de un plugin de diésser tradicional? Bueno, pues un diésser tradicional sólo actúa sobre las frecuencias altas en una banda de frecuencia fija. Por lo tanto, la cantidad de atenuación puede cambiar dependiendo de la sensibilidad del diésser y del nivel de la sibilancia. Pero la gama de frecuencias atenuadas no cambiará. Con GALFOS, la forma y la profundidad de la atenuación es fluida, porque el GALFOS se adapta automáticamente a la señal que entra. Lo que hay que tener en cuenta es que no todas las sibilancias son iguales. Hay sonidos de ES, ESH, CHI o sonidos T duros también. Cada una de estas consonantes será tratada de forma diferente por el control de la sibilancia en GALFOS. En última instancia, esto le proporciona una señal más equilibrada. Además puede aplicar una mayor reducción de la sibilancia de lo que podría hacer con un diésser tradicional sin arruinar la calidad de la grabación. Si estás interesado en GALFOS y quieres probarlo gratis, puedes verlo en suntheory.com. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y muchas gracias por verlo.